La Fiscalía General de Quintana Roo informó este lunes que gracias a la labor que desempeñó la representación social adscrita a la Fiscalía Especializada en Investigación por Delitos contra la Mujer y Razones de Género, un juez dictó sentencia condenatoria por 30 años de prisión en contra de un sujeto llamado Brian N. por el delito de violación. Además de la sentencia, el órgano jurisdiccional también impuso una multa equivalente a 2.000 días, lo que corresponde a 148.080 pesos. Los hechos que se le imputan a Brian ocurrieron en abril del 2016, en agravio de una niña de 12 años de identidad reservada, quien resultó embarazada. Por otro lado, fiscales de Cozumel acreditaron datos probatorios que dieron como resultado la sentencia condenatoria por 20 años de prisión en contra de Esteban N. por el delito de violación en agravio de una niña de 12 años de identidad reservada. Asimismo, deberá pagar una multa equivalente a 1.333 días de salario mínimo con relación al delito de violación ocurrido el pasado mes de julio del 2017. Hay que mencionar que Esteban N. ya había sido sentenciado a 9 años y 11 meses de prisión por abuso sexual en agravio de otra niña de 11 años.